Música Van Prom, Grupo Proamérica y el Hospital Militar inauguraron una oficina especial de negocios y firmaron un convenio para que las personas que cuenten o no con un seguro social puedan acceder a servicios médicos privados en el Hospital Militar Escuela Doctor Alejandro Dávila Bolaños de Managua con opción de pagar en cuotas hasta 12 meses sin interés se lo explicó Juan Carlos Gurdian, gerente de banca de personas de Bampro y el coronel Marco Antonio Salas Cruz, director del Hospital Militar Programas en especialidades como odontología odontología con todas las especialidades oftalmología con todas las subespecialidades contamos con quirófano, con cirugía para realizar con láser también tenemos un departamento materno infantil con servicios de higiénico, filetrizia y pediatría con todos los requerimientos posibles para dar una atención de calidad y con calidez también tenemos en el servicio de ortopedia y traumatología cirugía general y estamos desarrollando desde hace muchos años la cirugía ambulatoria mínimamente invasiva o sea hacer cirugías astroscópicas cirugía laparoscópica que nos permitan resolver el problema del paciente y el mismo día irse a su casa Doctor, ¿en qué capacidad tiene el hospital de atención a pacientes? Doctor, de una manera global, una cifra, la cifra global de pacientes que atiende un hospital de la cárcel Bueno, nosotros, además de que somos un hospital asistencial somos un hospital académico, somos un hospital universitario nosotros tenemos una capacidad de 460 camas para hospitalizar a pacientes también tenemos una atención a militares, a los asegurados y ahora a los pacientes que vengan a través de la alianza con BAMPRO a solicitar nuestra atención nos estamos en disposición de atender ¿Serán servicios privados eso? ¿Perdón? ¿Servicios médicos privados con esta alianza? Sí, también tenemos servicios médicos privados nosotros hemos estado ejerciendo esta actividad desde hace varios años pero ahora de manera oficial pues lo hemos hecho público y decirle también que a través de la alianza con BAMPRO pues ya el licenciado explicó todas las variantes a repetir Yo quería preguntar sobre esta parte de quienes serán atendidos y cuántas personas se pretende atender ya con esta alianza si van a ser afiliados del INSS, si son pacientes privados o cómo será pues la estrategia para que las personas puedan acceder a este beneficio que están firmando con BAMPRO hoy Sí, esa es muy buena pregunta nosotros ya tenemos en el hospital militar diferentes áreas para la atención de los pacientes militares a los asegurados y a los privados inclusive tenemos admisiones diferentes pero que todos convergen en este centro de atención a los usuarios, a los pacientes porque aquí nosotros ofrecemos diferentes modalidades de programa que podrán afiliarse tanto los civiles como los familiares de militares y los familiares también de asegurados este es un programa abierto para que hagan los universitarios o sea, nosotros tenemos una capacidad de 460 camas para hospitalizar a pacientes también tenemos una atención a militares a los asegurados y ahora a los pacientes que vengan a través de la alianza con BAMPRO a solicitar nuestra atención nosotros estamos en disposición de atenderlos ¿Serán servicios privados eso? ¿Servicios médicos privados con esta alianza? Sí, también tenemos servicios médicos privados nosotros hemos estado ejerciendo esta actividad desde hace varios años pero ahora de manera oficial pues lo hemos hecho público y decirles también que a través de la alianza con BAMPRO pues ya el licenciado explicó todas las variantes Yo quería preguntar sobre esta parte de quienes serán atendidos y cuántas personas se pretende atender ya con esta alianza si van a ser los afiliados del INSEC si son pacientes privados o cómo será pues la estrategia para que las personas puedan acceder a este beneficio que están firmando con BAMPRO hoy Sí, esa es una muy buena pregunta nosotros ya tenemos en el hospital militar diferentes áreas para la atención de los pacientes militares a los asegurados y a los privados inclusive tenemos admisiones diferentes espero que todos convergen en este centro de atención a los usuarios, a los pacientes porque aquí nosotros ofrecemos diferentes modalidades de programa que podrán afiliarse tanto los civiles como los familiares de militares y los familiares también de asegurados este es un programa abierto para que así lo desean que se entienda en el hospital ¿Cuántas personas pretenden atender? Bueno, me hice una pregunta anteriormente la pongo a explicar nosotros hemos llegado a atender hasta en la emergencia nuestra mil pacientes en un día para ver la cantidad de pacientes que tenemos para eso nos hemos dispuesto también tanto en personal a todos los niveles médico, enfermería, técnico y no olvidar que también somos un hospital de escuela que formamos recursos humanos para este país y tenemos toda la cadena de estudiantes en posgrado que se conocen como residentes en todas las especialidades este es un hospital que tiene 24 horas de atención a sus pacientes el día feriado mañana que es feriado 7 de diciembre el 8 aquí siempre hay un personal médico especializado con su cuerpo de residentes y enfermera obviamente ¿Quién nos retira su nombre y el caso de nombre? Coronel Doctor Marco Antonio Sala Cruz Segundo Jefe del Cuerpo Médico Militar y Director del Hospital Militar Doctor, el convenio Bueno, hoy es un gran día para nosotros pues estamos a través de nuestro programa firmando un acuerdo a través del cual todos nuestros clientes pueden diferir sus pagos que hagan acá en este prestigioso hospital y con el cual creemos que se brindará a la población una opción más de mejorar su salud a través de poderse chequear y a través de todos los exámenes y pues todos los todos los que se vengan a realizar pueden diferirlo en un tiempo de hasta 12 cuotas ¿Cómo las personas podrán acceder a este tipo de beneficios que están firmando hoy los clientes? Bueno, es importante mencionar que estas cuotas son al 0% para los clientes ellos pueden simplemente con su tarjeta de BAMPRO la presentan en administración y escogen el plazo que desean diferir su cuota si su cuenta es de 1200 Córdoba o 1200 dólares y quieren 12 meses entonces ya saben que va a pagar una cuota de 100 dólares al mes y tenemos plazos de 3, 6, 9 y 12 meses ¿Por cuánto tiempo estará vigente este convenio? Este convenio está vigente indefinidamente más bien vamos a buscar cómo brindarle otros beneficios a todos nuestros clientes en pro de mejora de su salud ¿Han hecho convenios de este tipo con otros hospitales o es el primero en el hospital militar? Tenemos diferentes tipos de convenios pero este es el primer convenio de esta magnitud para trinchera de la noticia les informó Martín Paisano Sevilla No 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 Gracias por ver el video.